Mi nombre es Lisandro, Lisandro de la Costa. Muy bien, ¿y el tuyo? Buenos días, Lautaro es mi nombre. ¿Lautaro cuánto? De la Costa. Lautaro, hermanos. Exacto, sí. Bueno, cuéntenos un poco cómo surge esta idea. Nosotros estábamos estudiando, vivimos él en Santa Fe y yo en Rosario, entonces vemos por ahí un poco más cómo se ven las ciudades, estas aplicaciones y productos que son servicios y que la gente no le gusta más, era perder tiempo, prefiere quedarse en su casa y poder hacer todo desde ahí. Entonces se ven que las ciudades están llenas de las bicicletas y las motos que te llevan todo a tu casa y vimos esto y queríamos tomarlo para aprovecharlo también en el área de supermercados y implementarlo acá que no hay nada de este área. Bueno, la idea es, y ustedes han montado una página con todos los productos que tienen para la venta. Es correcto, sí, la página, ahí está publicado todos los productos, se puede hacer la compra a través de la página web, a través de una aplicación para los teléfonos celulares y ahora también implementamos a partir de la semana pasada, sobre todo pensando en lo difícil que por ahí le resulta a un determinado público mayor adaptarse a la página, como vos comentabas, también se puede comprar por llamada telefónica y por WhatsApp. Entonces abarcas un poco más todas las edades. Lo más práctico, digo, suele ser la página, digo, por lo que significa tal vez encontrar allí todos los precios. Claro, sí, es más práctico desde ese punto, porque en la página tenés reflejados todos los productos y los precios. Entonces por ahí se hace más sencillo desde ese punto. ¿Qué trabajo minucioso el ir actualizando constantemente o no? ¿O ya lo tienen bastante automatizado? Ah, la parte del stock, eso no está hecho todavía, pero la idea es para ni bien se pueda ya agarrarnos eso y que se baje y se actualice el stock automáticamente. Bien, pienso cuando ustedes estaban hablando que de todas maneras tienen, porque hay una historia que tiene que ver con la familia, de un lugar tan querido y tan emblemático como ha sido este autoservicio de tu abuelo, ¿no? Claro, sí, este supermercado ya está abierto desde hace una pila de años, desde que mi abuelo era bastante joven, fue uno de los primeros de San Carlos, centro y sur, no sé si no el primero de todos. Bien, bueno, y él comenzó acá. Ah, claro, sí, sí. Claro, como que rompemos los esquemas un poco, porque él mismo nos comentaba, el abuelo tuvo el supermercado 50 años más o menos, y nos comentaba que fue uno de los primeros en implementar el sistema autoservicio, que antes no existía eso, de vos pasá y servite, y ahora como que nosotros venimos a implementar esto nuevo que tampoco existía en el pueblo, entonces como que viene de familia, digamos. La gente entra en la página, ve el producto y ve el precio, no hay gato encerrado, como se dice. No, no, nada, nada, está ahí la página, está el producto con la foto, el precio y aparte, ante cualquier duda, vos haces la compra y el pago se realiza siempre con la entrega del producto. Bien. Entonces tampoco tenés ningún problema, si no pasa nada, no pasa nada, digamos. No hay suspicacias de ningún tipo. No hay suspicacias, no hay nada, no hay nada. Vos haces la compra, tenemos un mínimo de compra de 500 pesos, que es bajo el monto, y se entrega a domicilio, envío a domicilio con el cadete, y ahí cuando una vez que se entrega la mercadería, se hace el pago. Se puede hacer en efectivo, tarjetas locales, mutual, central, Master Visa, todos los medios de pago que tenemos disponibles. Eso le iba a preguntar, si había un costo mínimo, porque hoy el costo de la movilidad, del traslado, mayormente seguro van a tener muchos pedidos de San Carlos Centro, implica un poco un gasto muy grande, por ende, hay un mínimo de 500 pesitos. Claro, exactamente, por lo menos para que lo mandemos, el mínimo es de 500, y si no, se puede hacer una compra más pequeña también y venirla a retirar. Muy bien. ¿Y con qué nos encontramos? Digo, porque ahora que estamos recorriendo el lugar, no es de acceso público, pero vemos que tiene exactamente lo mismo que cualquier maximercado, no minimercado. Sí, sí, nosotros tenemos armado completo un supermercado, nada más que no es de acceso al público, porque los pedidos los vamos preparando nosotros. Pero tenés de todo lo que es, bebida, almacén, hierba, aceite, latas, lo que busques, y también tenemos frescos, lácteos, fiambres, hay de todo, una variedad muy completa. Todos productos de limpieza que también tenemos. Productos de limpieza, sí, también me faltó nombrar, verdulerías, frutas. ¿Y los precios cómo están? Digo, porque seguramente les preguntan constantemente, bueno, yo encontré esto más económico, esto más barato, también es una forma de decir, bueno, ahora sé, sin moverme de mi casa, cuánto cuesta, no sé, un kilo de hierba. Claro, y para fijar los precios, nosotros estuvimos viendo también qué hacía la competencia y más o menos qué manejaban ellos, y lo que buscamos desde el principio es ofrecer también ese beneficio extra de estar un poquito más barato que el resto. Por ahí vos ves un producto que tienen en oferta, alguno en particular, que está más barato, pero si no, en general estamos o igual o a menor costo. A menor costo. La última. Yo hago un pedido, lo hago hoy, este, miércoles a la mañana, para la tarde me llega o hay que esperar mucho. No, sí, sí, tenemos envíos por la mañana y por la tarde, a la mañana entre las 11 y la 1 del mediodía, y a la tarde entre las 6 y media y las 8 y media, que son los horarios que más o menos por ahí la gente se encuentra en la casa. Incluso cuando vos haces la compra, podés seleccionar con un rango de media hora el horario del envío para poder estar disponible. Vos con lo que, con que lo hagas con media hora de anticipación, nomás ya es suficiente, si lo compras ahora a las 11, ponés entre 11 y media y 12 y ya en ese periodo te va a estar llegando. Llega con cierta inmediatez entonces. Sí, sí, en el horario que vos decidas, que podés seleccionar un horario para hoy o para mañana ya. Muy bien, bueno, ¿cómo ingresamos a la página? ¿Triple W? Triple W. RappiSuper.com.ar Esa es la página y si no, en la aplicación del Play Store o en el de iPhone, el App Store, lo buscás como RappiSuper, todo junto, y ahí está la aplicación. ¿Es pesada la aplicación? No, 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 para nada, es muy chica la aplicación, no tiene peso. Perfecto, bueno, así que desde el celu podemos efectuar la compra desde la computadora de nuestra casa o burgueteando en las redes sociales. Sí, en las redes sociales también estamos en Facebook y en Instagram, que cualquier consulta pueden mandar por ahí o por WhatsApp o llamadas, tenemos todos los contactos. Muy bien, y te damos el teléfono. Sí, ahí lo tenés. Muy bien, el teléfono. Mientras tanto te aclaro una cosa porque me fueron consultando. No es que nosotros cuando ellos nos hacen la compra vamos a otro lado, lo compramos y lo repartimos, sino que, bueno, después podrás mostrar las imágenes en el cable. Tenemos ya el stock armado acá en el local y por eso también la inmediatez. O sea, nosotros cuando nos llega armamos el pedido y lo despachamos enseguida. Ustedes han hecho una inversión donde están con capacidad importante de mercadería en stock para responder a esa demanda. ¿Decíamos el teléfono? El teléfono tiene la característica de acá, 3404-654696. Muy bien.